La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias. En vivo. Bajo la conducción del licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Noticias. Este jueves 18 de agosto son las 6 y 16 de la tarde en Jalpa. Un día lluvioso en la bella perla del Cañón de Juchipilá. Vámonos al resumen de noticias. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Reconoce Miguel Alonso Reyes, labor de César Antoni, como empresa zacatecana generadora de empleos. Remodelan escuelas en vacaciones. Faltó apoyo del gobierno para ambicioso proyecto ecoturístico en Jalpa. Inician construcción del domo de la escuela Francisco Murguía. Se formaron baches por descuido en reciente pavimentación. Abre nuño puerta a la modificación de la reforma educativa. Muy bien, hoy 18 de agosto es Día de Santa Elena. Le enviamos un saludo muy especial a todas las helenas. Reconoce Miguel Alonso Reyes, labor de César Antoni, como empresa zacatecana generadora de empleos. Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Previo a la inauguración de la planta 3 de la empresa zacatecana César Antoni, el gobernador Miguel Alonso Reyes fue invitado por la familia Reymers Campos a recorrer las instalaciones de la misma para conocer las diferentes etapas del proceso de producción. Durante el recorrido, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que en Zacatecas se sentaron las bases para el desarrollo económico, ya que durante estos seis años su gobierno apostó a la industria, la generación de empleos, la seguridad pública, el desarrollo social y el campo. Por su parte, Jaco Reymers, director de César Antoni, acompañado por sus hermanos Germán y Bernardo, así como de la señora Gabriela Campos de Reymers, agradeció al gobernador del estado todo el apoyo otorgado, no solo a su empresa, sino a todas las que se decidieron confiar e invertir en su propia tierra. Agregó que en la planta 3 se invirtieron 346 millones de pesos y se generaron 217 nuevos empleos, lo que incrementará su producción en 52% y aseguró que en Zacatecas quedará marcado con tinta indeleble que fue Miguel Alonso quien inició la industrialización en la entidad. A su vez, Alonso Reyes, acompañado por el alcalde de Calera, Ivano Escobar Vázquez, del mercado, dijo que el impulso a los sectores estratégicos ha sido factor determinante para la permanencia de empresas locales y el inicio de la era de la industrialización en Zacatecas. Reconoció a la familia Reymers Campos como ejemplo de perseverancia, ya que durante los años difíciles mantuvieron a flote la empresa y no emigraron a otro estado. Al contrario, siguieron generando fuentes de trabajo para mano de obra zacatecana, ayudando así a la comunidad y su entorno. Miguel Alonso comentó que el gobierno que encabeza ha realizado acciones importantes para apoyar a las empresas zacatecanas, como es el caso de Gasoducto Centenario, que con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto pudo materializarse y ahora ya beneficia a empresas como César Antonio. Finalmente, el mandatario estatal agradeció al sector económico y empresarial representado por César Antonio por el respaldo y la confianza hacia su administración durante estos seis años. Por ello, puesto que ello se ha traducido en buenos resultados con el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno. Remodelan escuelas en vacaciones Jalpa En cuanto al jardín de niños Ramón López Velarde, se realiza la construcción de un aula adicional con una inversión de 192.736 pesos en una extensión de 76.5 metros cuadrados. Además, en la escuela primaria Tenamastli se adelanta la construcción del cerco perimetral de la escuela-obra en la cual la administración de la institución educativa aportó el dinero y la presidencia municipal le apoyó con personal de obras públicas para la realización de dichas obras. Así pues, en este ingreso a clases se contará con espacios nuevos que dignifican más la educación en el municipio. Faltó apoyo del gobierno para ambicioso proyecto ecoturístico en Jalpa Sin embargo, este sigue adelante con el trabajo arduo y recursos de su propietario, quien continúa buscando apoyo con miras a beneficiar a esta población del sur del estado, atrayendo visitantes al municipio. Jalpa Jalpense, emprendedor, busca aumentar el potencial turístico del santuario de Jalpa con la construcción de un proyecto ecoturístico para el cual no ha encontrado apoyo gubernamental pero continúa adelante con mucho esfuerzo y con la esperanza de encontrar quien comparta esta brillante idea que ha dado resultado en otros lugares con menor potencial. En las laderas del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Jalpa, a mano izquierda del lugar identificado como El Limpio, se encuentra en proceso el proyecto ecoturístico ideado y trabajado personalmente por Ricardo Flores, quien a pesar de no haber encontrado apoyo en el gobierno municipal y en algunos diputados, continúa con su idea de regalarle a Jalpa un lugar especial que atraiga el turismo al municipio. Ricardo estudió cocina en los Estados Unidos y ha colocado en este lugar un restaurante campestre, donde todo lo que hay en el lugar ha sido ideado y trabajado por él mismo. Allí atiende solamente los jueves en la tarde de 1 a 7 p.m. porque es el día por excelencia de descanso en Jalpa. Él mismo construyó una tirolesa de 85 metros de longitud y tiene en proyecto construir otras dos de mayor extensión. En este terreno de una hectárea, Ricardo está trabajando en el proyecto que contempla la construcción de cuatro cabañas, zona para acampar, restaurante, dos temazcales, renta de cuatrimotors y caballos con paseo turístico por las pilitas. Como se ve, es un proyecto ambicioso que comenzó hace cinco meses, para el cual está buscando apoyo para concluirlo en menor tiempo y aumentar de esta manera el potencial turístico del santuario. Ya ha logrado atraer personas de diferentes municipios cercanos y algunos jalpenses a su restaurante, el cual en este momento cuenta con la tirolesa de manera gratuita. Ricardo ofrece carne asada al estilo de Estados Unidos, comentó, tortillas hechas a mano, frijoles cocidos ahí mismo y muchos antojos diferentes. Además, atiende en semana su restaurante de cocina italiana en la cabecera municipal de Jalpa. Después, un jalpense que tiene una buena idea de potenciar el santuario como un lugar turístico. Inicia en construcción del domo en la Escuela Francisco Murguía. El domo iniciado corresponde a la cancha de baloncesto y se construirá otro de mayores dimensiones para dar sombra al patio central de la escuela. Jalpa. En las instalaciones de la Escuela Primaria Francisco Murguía se iniciaron los trabajos de uno de los dos domos con los cuales será beneficiada esta escuela, la más grande del municipio e inclusive la más grande de la región 03. El domo al cual se dio inicio corresponde a la cancha de baloncesto realizado con una inversión de 700 mil 288 pesos a través del programa 3x1 con la aportación que realizaron los padres de familia por 176 mil pesos. Dentro de las especificaciones técnicas de la obra se encuentran, entre otras, la excavación, las zapatas de 1.50 metros por 1.50 de sección, relleno y compactado, reposición de la losa de concreto, columna de 8 pulgadas de diámetro, techo de cancha a base de estructura, suministro y colocación de lámina galvanizada. El domo de mayor tamaño que será utilizado para la cobertura del patio central, donde se rinden honores a la bandera y se realizan diversas actividades, es un domo gigante que tendrá una inversión de 1.900.000 pesos, que corresponde a un recurso bajado por el senador David Monreal. Se formaron baches por descuido en reciente pavimentación. En el camino real, subida a la planta de agua potable, los baches se hacen cada vez más profundos por falta de mantenimiento. Jalpa. Este camino, conocido como camino real, utilizado para viajar antiguamente hasta Guadalajara, conduce actualmente a la colonia, de la colonia Hidalgo, a la colonia Morelos, así como a las comunidades, jaboneras, caballerías y la pitaya, pese a su reciente pavimentación en octubre de 2014, se encuentra en pésimas condiciones. En el tramo de la subida hacia la planta tratadora de agua del municipio, donde por descuido se han formado profundos baches, a los cuales no se les ha dado mantenimiento y continúan deteriorando esta vialidad. A este ritmo se va a dejar perder una obra que se realizó en coordinación entre los gobiernos municipal y estatal a través de la Secretaría de Infraestructuras Infra, con un costo de tres millones de pesos, puesto que benefició a otros sectores del municipio, pero es en este tramo donde está completamente deteriorada. Alfredo Nuño, puerta a la modificación de la reforma educativa. Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, abrió la posibilidad de que se realicen cambios a la reforma educativa, pero estos tendrán que ocurrir hasta que haya iniciado su operación y entonces evaluar qué se puede y debe modificar. Al participar en el foro a tres años de la reforma en materia educativa, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Nuño Mayer sostuvo que los cambios de la reforma educativa estarían en la legislación de acuerdo con una evaluación detallada. El ejercicio que tenemos que hacer como país, después de haber logrado estos niveles de consenso, es permitir que la reforma avance, se implemente y cuando esté plenamente implementada, cuando esté funcionando, hagamos las evaluaciones y las valoraciones como nación, como país, para saber qué es lo que eventualmente se tiene que cambiar de la legislación, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, hizo un llamado a la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, a permitir el inicio del ciclo escolar 2016-2017 a partir del próximo lunes 22 de agosto. No pongan en duda o no pongan obstáculos o no pongan una decisión para no arrancar el ciclo escolar de manera generalizada o total, refirió Barbosa Huerta. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hinks, planteó adecuaciones legales al artículo 123 de la Constitución, en el apartado B, con el fin de poner fin, desmantelar al sindicalismo corporativo y clientelar para que daña a la educación. El objetivo sigue siendo el desmantelamiento de un sindicato corporativo y clientelar que en ocasiones ha sido corrupto y que no permitió dos cosas, donde el sindicato se convirtió en patrón y el patrón dejó de serlo y todavía hay pendientes en el camino, señaló el senador del palmo. Muy bien, estas son las notas que les hemos traído en esta tarde de este jueves 18, un día llovioso aquí en Jalpa, pero está bien bonito, en este momento ha salido ya el sol para llegar ya la noche. Muy bien, les agradecemos su presencia y les invitamos para la próxima emisión de Pulso Noticias. www.pulsodelsur.com presentó Pulso Noticias. Ahora ya estás informado. Pulso Noticias. Síguenos. Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias. Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com.